Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia que ha pasado entre XRP y Grayscale, en donde básicamente nos ha estado diciendo que el XRP, tras que han lanzado de esta criptomoneda, básicamente dará luz verde a que podamos llegar a tener un ETF en un futuro y algo bastante interesante. Y es que nos dice que dará a los inversores exposición a un protocolo con un caso de uso en el mundo real. Y esto, lógicamente, llama muchísimo la atención y vamos a conseguir seguramente grandes rentabilidades. Antes de irnos con lo que viene siendo la noticia en cuestión, quiero recordaros que en la descripción de este mismo vídeo, os voy a dejar el enlace al grupo del proyecto W Rich, en donde a día de hoy estamos compartiendo con vosotros una estrategia ganadora que llevamos utilizando desde 2022 hasta el momento de ahora. Así que quien quiera le puede echar un vistacillo y estar al tanto de todo lo que estamos llegando a realizar. Allí dentro vais a poder ver las ganancias que hemos llegado a tener los últimos meses e incluso en los últimos dos años. Y la verdad que os van a sorprender a más de uno de vosotros. Así que quien quiera que se pase por ese grupo y que esté al tanto de todo lo que estamos haciendo. Dicho esto, vamos al lío. Como vemos, nos comentan lo siguiente. Recordemos que Grayscale relanzó el XRP Trust a principios de este mismo mes, permitiendo que solo los inversores acreditados obtengan exposición directa a XRP. Desde su creación, Grayscale ha estado en numerosos beneficios del producto, incluyendo el detalle de un ciclo de crecimiento de cuatro fases que eventualmente podría transformar en todo el XRP Trust en un ETF de criptomonedas. Si esto llega a realizarse, será ya el tercero que acabe lanzando, lo que viene siendo Grayscale. Y pasaremos a estar en una zona bastante, pues bueno, privilegiada podríamos decir, ¿no? En este caso habríamos adelantado incluso ya a Solana y a Cardano, que eran los otros dos grandes candidatos que se decían que iban a salir en el próximo tiempo. Y parece ser que de momento les hemos tomado esa cierta delantera. Como estáis viendo, a día de hoy Grayscale no para de mencionar lo que viene siendo XRP en todos y en cada uno de los sitios. Pues bien, nos dicen que tenemos un caso de uso en el mundo real con XRP. Y es que en una declaración reciente, el jefe de productos e investigación de Grayscale, Ryan Egg, pues básicamente afirmó que XRP brindaría a los inversores acreditados exposición directa a un protocolo que tiene un caso de uso significativo dentro de lo que es la vida normal, la vida cotidiana, ¿no? Según esta persona, según, pues bueno, básicamente el jefe, ¿no? De productos de investigación, perdonad. Puede transformar la infraestructura financiera global a facilitar pagos transfronterizos que se completan en segundos. Aunque Sharif hizo saber esto inmediatamente después de que Grayscale lanzara el XRP Trust, el administrador de activos recientemente puso en conocimiento del público la declaración en un tuit, es decir, que lo han querido expandir y darle la cierta visibilidad que se llega a merecer. Me parece bastante interesante como a día de hoy Grayscale, con lo grande que es esta propia compañía, está hablando tantísimo acerca de XRP y estén tan entusiasmados de todo lo que se puede llegar a venir. La verdad que llama muchísimo la atención y lógicamente desde aquí como holder, como inversor normal de esta criptomoneda, cualquier tipo de promoción que hagan y demás, está bastante bien y me alegra muchísimo. Como vemos, XRP ha demostrado su destreza a la hora de facilitar liquidaciones transfronterizas baratas, rápidas y eficientes. Lo importante, lo que es la empresa de Ripple, con sede en San Francisco, ha estado aprovechando el token para facilitar liquidaciones en tiempo real entre naciones, algo que anteriormente era bastante complicado y se llegaba a tardar bastante tiempo y que incluso a momento de ahora tenía un coste muy elevado. En cambio, XRP ha llegado a solucionar todo ello y por ende, pues básicamente hay muchos bancos, instituciones y demás que están bastante contentos con todo lo que está haciendo Ripple a día de hoy. Es por ello que se tiene la creencia de que pese a que ahora a lo mejor en el corto periodo de tiempo el precio de la criptomoneda no ha ido en aumento, a raíz de ahora en adelante cuando se empieza a demostrar todos y cada uno de los servicios que puede llegar a ofrecer esta compañía, el precio podría acabar pumpeando en cuestión de segundos y ahí es donde los holders vamos a estar muy felices. Como vemos, cabe destacar que XRP es el núcleo del ecosistema de pagos de Ripple, en particular el producto de On Demand Liquidity de Ripple, ahora pues bueno, llamado Ripple Payments, utiliza XRP para realizar liquidaciones transaccionales mucho más rápidas y de bajo coste. Gracias a esta solución, Ripple redujo con éxito el periodo de liquidación de los pagos transfronterizos a unos pocos segundos, en comparación con las tres días hábiles habituales que se pueden obtener en el sector financiero habitual, en donde tú mandas el dinero, de repente te dicen que oye, que te esperes, que te cobran un porcentaje de todo lo que es la transacción, que si son miles de millones, pues lógicamente va a ser una cantidad millonaria y que luego ya tu dinero, ya si eso, ya llegará. En cambio, de esta forma vas a poder hacer un clic y en otro lado recibirlo en cuestión de segundos. Esto lógicamente va a agilizar muchísimo todos los procesos que hay dentro del sistema financiero y sobre todo van a abaratar muchísimo todo lo que vienen siendo estos costes, que al fin y al cabo es una de las partes mucho más importantes. Gracias a esta solución, como vemos, Ripple redujo con éxito el periodo de liquidación de los pagos transfronterizos a unos pocos segundos, en comparación con los tres días hábiles habituales que se pueden obtener en este sector financiero tradicional. El ODL de Ripple también elimina, como vemos, la necesidad de financiación previa, lo que hace que el producto sea adecuado para liquidaciones transfronterizas instantáneas. Curiosamente, varias instituciones financieras también han adoptado la solución de pagos basadas en XRP. Por ejemplo, la empresa de pagos de Malasia, Tranglo, incorporado a la ODL de Ripple a todas sus rustas de pago en 2022. Un año después, la empresa reveló que había procesado transacciones por valor de más de mil millones de dólares utilizando la ODL y básicamente ha subrayado la relevancia del producto en las liquidaciones transfronterizas, diciendo de que, oye, esto es una locura, se está teniendo un pago bastante interesante, estamos viendo cómo todo está funcionando al 100% y lógicamente lo van a seguir utilizando. En este caso, pues ya podéis ver ese gran uso que tiene en el mundo real y toda la utilización que se le va a poder llegar a dar de aquí en adelante. Ahí es donde muchos bancos y demás seguramente se acaben adentrando dentro del proyecto y es ahí donde todo puede acabar llegando a tener un gran aumento. Como vemos, en este caso nos dicen que el NAB, el NAB de XRP, también se ha estado disparando un 0.77 en las últimas 24 horas, llegando a tener grandes ganancias a comparación con otros de sus muchos competidores y habiendo llegado ya a otorgar un cierto beneficio desde el momento que llegó a salir a bolsa. En este caso nos dicen, con XRP Trust de Grayscale, los inversores acreditados ahora obtendrán exposición a XRP, que ha demostrado continuamente su importancia en los pagos globales. Mientras tanto, el valor neto de los activos del fideicomiso de XRP de Grayscale ha aumentado ligeramente un 0.77 en las últimas 24 horas y está hasta los 11.74. Hasta el momento el producto tiene un total de 733.000 dólares en activos bajo gestión y que esperemos que a lo largo del próximo tiempo todo ello pueda seguir aumentando. Así que básicamente esta es la noticia, la cual os quería llegar a traer para el día de hoy. Quería demostraros pues como Grayscale a día de hoy está bastante contenta con todo lo que está haciendo Ripple y poco a poco va apoyando todos y cada uno de los movimientos que está llegando a tener este propio proyecto. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Os esperabais que en algún momento Grayscale llegase pues básicamente a apoyarnos, llegase a ayudar y que básicamente promocionase de esta forma tanto el XRP-TRAS como a la propia criptomoneda de XRP os lo veíais como algo que era inviable. Yo en mi caso de cierta forma cuando vi que teníamos todos los problemas con la SEC y demás dudaba mucho que en algún momento nos llegasen a ayudar o quisiesen hablar acerca de nosotros. Pero oye, parece ser que nos hemos equivocado y la cosa ha cambiado bastante. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que aparte de subir contenido dentro del canal de ZTrading también lo hacemos en el canal de Cripto Millonarios donde a día de hoy estamos subiendo un vídeo cada uno de los días hablando acerca de pues nuevos proyectos, XRP y diferentes locuras que hemos llegado a tener por las redes sociales. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos mañana con próximo contenido.